Gracias a los que se quieren y me quedaron hasta estas horas ya tus amigas me han dicho que llegando a la fiesta te veo besándote con otro yo no lo quiero hoy me tengo que olvidar decías que me querías que me amas y vuelve a olvidar regresa del rejazo se acabó lo siento es tarde comprende este es el final regresa del rejazo se acabó llegando a la fiesta te veo besándote con otro yo no lo quiero hoy me tengo que olvidar decías que me querías que no era fácil poderme olvidar regresa del rejazo se acabó es el final es el final se acabó se acabó en la fiesta se acabó en la fiesta se acabó en la fiesta es el final se acabó en la fiesta se acabó en la fiesta se acabó que no lo sé es el final se acabó en la fiesta y el final es el final que no lo sé es el final se acabó en la fiesta se acabó se acabó en la fiesta se acabó en la fiesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!